En realidad el domo es diferente al alojar en una cabaña, es sentirte en un lugar distinto donde cuando llueve tú sientes las gotitas del agua, tiene calefacción central, son muy cómodos los domos, son solamente unidades habitacionales, además el entorno que hoy día tenemos acá es privilegiado para los domos. La gente que aloja en domos tiene obviamente la alimentación acá porque los domos no cuentan con cocina, así que esa alimentación a la gente que aloja en domos, desayuno, cena o almuerzo, según lo que ellos contraten, se les da acá en la cafetería.